Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. El Evangelio de hoy es bien conciso, bien claro, bien elocuente. Transmite una idea clara y sencilla, pero que goza de una perene actualidad y que nos interpela en el hoy de nuestra vida. Creo que lo mejor que se puede hacer es leerlo y comentarlo con sencillez. Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaría y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro diez leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo, id a presentaros a los sacerdotes. Y mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes ritos y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo, ¿no han quedado limpios los diez? Los otros nueve, ¿dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Es muy claro cómo el Señor echa en falta ese agradecimiento y pensaba que lo que le sucedió en aquella ocasión a Jesús, ¿verdad? Camino de Jerusalén, pues continuamente le pasa a Dios a lo largo de la historia. Es una constante que mucha gente recibe favores, dones y no se los agradece a Dios. ¿Cuántas veces le reclamamos a Dios que las cosas no son como nosotros nos gustaría, que las cosas no son como nos parece que están bien, que no nos ha concedido lo que le hemos pedido? Pero cuando el Señor nos escucha, y que nos escucha siempre, pero cuando vemos de modo palpable que lo que habíamos pedido se ha hecho realidad, ¿cuántas veces agradecemos? Muchas veces lo dejamos como algo normal, como así debería ser, como, en fin, casi como si fuera una obligación de Dios estar pendiente de nuestros caprichos o de nuestros deseos. Dios es un Padre, Dios es bueno, Dios nos escucha siempre que hacemos oración, pero echa en falta esos detalles que podríamos decir de educación, de agradecimiento. Y ojalá que nosotros tengamos esa prontitud para agradecer. A veces no nos acordamos de agradecer hasta lo más sencillo. Ahora, pues yo tengo una pequeña pena, ¿no?, de un amigo que está muy mal, una persona, pues no de mi edad, pero poco más grande, que tuvo un derrame cerebral masivo, está muy grave. Y uno se pone a pensar, bueno, pues, debo agradecerle a Dios que me puedo levantar, que puedo caminar, que puedo ver, que puedo valerme por mí mismo, que soy independiente. Y tantas veces lo hago eso como normal, como así debería ser. Y a veces casos como este me llevan a preguntarme, bueno, pues, perfectamente podría no ser así. Justo el día de ayer falleció un hermano mío, sacerdote, ¿no?, que llevaba 29 años en una silla de ruedas tetrapléjico. Y que, pues, le dio muchísima gloria a Dios, llevando con fe, con serenidad, con paciencia su sufrimiento. Me doy cuenta, Señor, yo puedo caminar. Te lo agradezco. Te agradezco cada mañana el nuevo día. Te agradezco cada mañana el cielo azul. Te agradezco cada mañana poder respirar el aire fresco. Te agradezco tantas cosas. No solo la salud, no solo en el plano físico, sino también en el plano espiritual. Dice el Evangelio, como de pasada, que era un samaritano, que solo uno de los nueve, solo un extranjero. Los demás, por decirlo así, que eran paisanos de Jesús, no sintieron esa urgencia de volver. Como dijeron, ya la hice, ya me salí con la mía, otra cosa. Y solo uno volvió a apostarse a los pies dándole gracias. Ya era un samaritano. Como señalando, lo importante no es la proveniencia de donde uno es, sino el corazón de las personas. Y es verdad que los samaritanos y los judíos no se hablaban, pero Jesús no tuvo inconveniente en hacerle ese milagro y muchos otros a los samaritanos. Y ese samaritano, entre todos, fue el que volvió a agradecer a Jesús. Es decir, una especie de nueva ciudadanía, la ciudadanía de los hijos de Dios. Y habla, en este texto, el evangelio de la lepra. Eran diez leprosos. Y pensaban que muchas veces nosotros tenemos lepras, quizá no la enfermedad física, aunque he escuchado que hay rebrotes de lepra aquí en México. Y eso, pues, es preocupante. Pero hay muchas lepras espirituales. Tantos vicios, tantos defectos arraigados de carácter. A veces se relaciona, por ejemplo, la lepra con la sensualidad. Me acordaba de una conversación, haciendo mi oración, una conversación con un amigo, muy buen amigo mío, alcohólico, que lleva ya años sin tomar. Y me explicaba los pasos de Alcohólicos Anónimos. Y me explicaba que hay un momento en el cual el alcohólico primero tiene que reconocer que es alcohólico y después reconocer que él solo ya no puede. Pero no puede recuperar el control de su vida. Pero que hay una fuerza, hay una entidad, hay un ser, Dios, ¿verdad? Según cada persona se lo represente o la religión de cada quien. Pero que hay un ser personal o una fuerza que puede hacer que recobremos el control de nuestra vida. Y pensé que si eso es realidad en el caso de los alcohólicos, también es realidad en caso de, por lo menos en mi caso, reconocer que muchas veces yo no tengo el control de mi vida. Reconocer que muchas veces el control de mi vida lo tienes tú, Señor. Tú, Jesús, tienes el control de mi vida. Y precisamente por eso me siento seguro, me siento en paz. Porque sé que si meto el pie en el hoyo, si meto la pata, tú me ayudarás a sacar la pata, me ayudarás a sacar el pie. Que si me enfango, que si me lleno de suciedad, pues que tú me limpiarás pacientemente. Que sé que si estoy lleno de una lepra espiritual, un defecto, un vicio, un pecado, tú no me dejarás así. Que si cometo errores, que si me extravío, tú me irás a buscar. Sé que muchas veces puedo perder el control de mi vida por los vicios, que puedo perder el control de mi vida por los errores, por los pecados, por la ceguera del Espíritu. Pero tengo esa confianza de que tú, Jesús, no me abandonas. Y por eso, así como ese leprosito del Evangelio, que volvió agradecido a apostarte a sus pies, yo quiero apostarme a tus pies. Y de alguna manera, por lo menos yo, ya no sé si mis escuchas tendrán esa oportunidad, pues tengo la posibilidad de tener a Jesús todos los días en mis manos, en la Eucaristía. Y de todos los días, arrodinearme delante de Él en la celebración de la misa. La misa es la mejor manera de agradecer a Dios. Lo dicen los salmos. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de alabanza. Es una imagen muy clara de los salmos a la Eucaristía. Levantaré el cáliz del Señor. Elevaré el cáliz agradeciendo al Señor. Gracias por todo. Entonces, en cada misa, le agradecemos a Dios por el mundo, por la vida, por la gracia, por la fe. Cada misa es un momento especial de luz y de fe, donde vemos transfigurada toda la realidad y la contemplamos con los ojos de Dios, como lo que es un regalo de Dios para nosotros. Y entonces, de ahí podemos tomar la luz y la fuerza para ser positivos, para estar esperanzados. Toda la bondad de Dios volcada en la belleza de este mundo que se le agradecemos en la Eucaristía. La Eucaristía tiene una dimensión cósmica. El plegario eucarística cuarta dice muy claramente que a través de nuestras voces, las demás criaturas cantan la gloria de Dios. Pues que nosotros tengamos ese talante agradecido. Que le agradezcamos todo. También que le agradezcamos que nuestra Madre, la Virgen, es tan hermosa, tan buena. Que le agradezcamos todas las veces que nos hemos caído. Me gusta mucho una frase de San José María que dice, Señor, cuántas veces caído me levantaste y levantado me alegraste el corazón. La alegría nos ayuda, entonces, también, perdón, el agradecimiento nos ayuda a estar alegres y la alegría nos ayuda a darle un nuevo tono a nuestra vida. Madre mía, que seamos agradecidos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.